Ya se ha ido a salir, 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 ya se ha ido a salir. Ahí en la entrada de tu hay unos que están a un café, que son unos grandes, ahí en la entrada de tu hay una gasolinera. La parte de la laia 3 metros Veo por el espacio Yo estoy en la scala Pe caballet De todos Se acaba de coche usted, ¿eh? Se no corta el desmay. Se va a pagar también. Se va a pagar también. Ya, chao. La iglesia de Álvarez. la iglesia por aquí por aquí a un kilómetro quizás por esta carretera sin desviarse toda por ella hay hay desvíos para la derecha para izquierda pero no todo derecho